La Asociación Cultural y Recreativa Sinton y Son presentaba recientemente ante los colectivos del municipio una Navidad para todos. La reunión, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ingenio, permitió dar a conocer los objetivos y bases del proyecto a los representantes del tejido asociativo municipal, a fin de que éstos consideren su participación. Durante la misma se plasmaron los objetivos principales del mismo que tienen un denominador común, la venta de boletos para un sorteo. Ellos derivarían la inversión de hasta 20.000 euros en la adquisición de juguetes y zapatillas deportivas que serían destinados a familias sin recursos del municipio y a la reserva de un porcentaje de cara a las asociaciones y colectivos participantes.